Tu eres lo que más amó en la vida Nadie en mí me podrá reemplazar Tú eres la razón de mi existencia Y así tu amor tú es vida Nadie como tú para besarte Preserve ser mi voz de las bellas Nadie como tú para adorarme Eres tú mi alma y mi esencia Que es mi alumbre y guía y mi camino Que es mi alumbre y guía y mi camino Muchas gracias, venga Tú eres lo que más amó en la vida Nadie en mí te podrá reemplazar Tú eres la razón de mi existencia Y así tu amor no es vida Nadie como tú para besarme Y hacerme sentir cositas y bellas Nadie como tú para adorarme Eres tú mi alma y mi esencia Que es mi alumbre y guía y mi camino Échala ahí Que es mi alumbre y guía y mi camino Que es mi alumbre y guía y mi camino Tú eres la verdad de mi existencia Gracias No me escuchan todavía A ver mi amigo del sonido Denos un poquito más de sonidito acá en nuestro micrófono Hay muchas incomodidades de parte del público Que están insistiendo, ¿no? Bien Bien Bien